Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Warhammer para repartir, o sea, para repartir Bueno, a ver, os explico, aquí tengo para selección de héroes, vamos a ver, selección de héroes Bueno, ya teníamos esta puesta, ¿vale? con la habilidad de, bueno, se regeneraba la vida más o menos decentemente Y con la habilidad de flechas, ¿vale? La siguiente skin ya desbloqueada a nivel 7 me parece que era Es la sirvienta, ¿vale? Tiene una habilidad de protegerse y una especie de carrera, ¿vale? Simplemente le das al efecto especial y te hace una carrera sin más, ¿vale? Para huir o para acercarte rápidamente a alguien, no sirve para mucha más Así que la vamos a probar, confirmamos por aquí, tenemos puestas las dos espadas Tengo un dilema, me ha tocado este hacha, poder 60, o sea, velocidad de ataque, un 4x6 más alto A ver, es un arma lenta, ¿vale? De por sí, entonces le sube un poco de ufo, perfecto Probabilidad de crítico, oye, un 4%, no está nada mal Pero claro, vamos a ser un poquito más lentos Aunque tenemos la habilidad... Tengo mis dudas Pero venga, vamos a probarla, va Nos la ponemos El arco, uno que chunde rápido, no ponemos más historias Bueno, tenemos varias cosas y demás Tenemos que volar por los aires la mansión Y hacerlo rápido porque nos escribían Vale, empezamos desde el principio, así que guay en ese sentido Vale, el tío de fuego tiene nivel 1, ¿vale? Teniéndose en cuenta, los demás tenemos nivel parejo, 7 y 8 Así que venga, vamos a darle ¿Puedo matar a un cuervo? Otro día vamos a probar a matar a un cuervo Seguro que a alguno le puede enganchar El enemigo no va a... Va a piñón fijo, ¿eh? No te creas que mira para los lados, tampoco ¿Hemos fallado? ¿Te llevas crack? Ah, que te haré ventura... Uh, le he cortado un brazo sin querer Ha sido sin querer, ¿eh? Perdóname Vamos para adelante, vamos para adelante Venga, va, 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 avanzamos ¿Quieres avanzar? Avanzamos ¿Te la has cargado? Si no te quedes muy atrás, colega, que pillas Como te quedes muy atrás, pillas, coleguita Una frenta al aire, ¿por qué? Porque yo lo bajo Me enchufo una hoy a la cabeza, ¿eh? No seré el más torpe del lugar hoy ¿Y ese? Toma Se han guardado desde Mordor con el hacha ¿Eres un hacha? Mira, yo también sé pegar fuerte Mira, yo también sé pegar fuerte ¿Has visto? Te he reventado pegándote fuerte Vale, esto es lo... Aquí es donde vamos a probar bien el hacha Viene la horda A ver, ¿por dónde? Contadme Este se ha metido en la casa Vamos a salvarle Porque si no Venga Llevo un golpe de gratis, tío Me estoy golpeando Evidentemente no puedo defenderme A dos de un golpe, sin más Ya está Hay que decir nada Nada cosa que arde, ¿eh? Vamos Vale, pues sin más Venga, primera limpieza esta ¿Qué es que le había matado? Vale, es un poquito lento de atacar Pero contundente cuando ataca, ¿eh? ¿Y tú? Ahí te reviente Vamos, que le he movido el golpe y todo A ver, aquí tenemos una poti Que lo sepáis, ¿eh? Healer Potion La no ha sido más rápida La puede haber tomado y haber continuado A ver No os quedéis atrás Que sale el maguito Y os pusea para adelante Mira cómo avanza Mira cómo avanza el torbellino, loco Vámonos, vámonos Que avanza el torbellino Me queda aquí pillado Eso seguramente es un Una puerta para romper Secreta Eh, ¿qué pasa? Que tienes aquí movimiento Voy todo para nada la vida Vámonos, ¿no? Podrán a nadie, ¿no? Venga Oh Oh Yo remato a los rematados Oh, aquí hay uno Aquí todos con scubo, ¿sabes? ¡Madre mía, niño! ¿Para que salga en un momento? Vale, vamos a ver ¿En serio me has empujado? Vamos, no me empujes con... Es que dadas de mordo a veces y otras veces nada Voy, 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 crack, voy, 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 voy Arriba, crack, arriba ¡Ahí! Venga, una horda Vamos a ponernos una esquinita, aquí por ejemplo Bueno, nos vamos, venga, va ¿Tenéis hilo? Pues nos vamos Pues nada, chavales Vienen en fila Sin más, apunto a la cabeza ¿Ya está? No hay más, ¿no? Pues nada, ya podemos continuar Sin más, así, fácil, del tirón Esta gente no es muy de esperar, ¿verdad? Un momento, chavales, por favor Ya ven, con todo el miolio Tómate la poción Ahí lo tenemos Calma, calma, chavales, calma Que tengo para todos Menos mal, que ha venido uno A echarme una mano La virgen La espada es bastante más rápida Y me deja más movilidad Con el hacha, sí Efectivamente, pego más, pero ¿Dónde pretendéis ir por aquí? No sé si, si se puede saber Bueno, vamos para abajo Vamos a juntarnos con alguien Que si no, la vamos a liar Una poti por aquí No vendría nada mal También te lo digo Vale Pues nada Momento de relax y tranquilidad, ¿no? En este ambiente tan distendido y tenso ¿Qué haces? Baja de balcón, hombre Haciendo balcón en estas edades Aquí no hay nada Si habéis cogido algo, ya está Vámonos de aquí, ¿no? Venga, para arriba Como unos campeones, vamos Me he cargado ¿Al del veneno? Si, vale Te iba a crack No sabía que venía de todo He escuchado cargar el hacha desde su casa Vale, vale, se la ha cargado No, no se la ha cargado Quieto Ya me están dando por detrás Y ve que me da rabia A ver Un golpe al aire, qué bonito Me voy para adelante solo Y así pillo siempre por los laterales Es que no falla, tío Se viene Gordi Se viene Gordi O sea, estás con el enano y me pega a mí, tío Yo lo entiendo Jale, mamón Hasta al enano le disparo flechas Porque soy así Tengo una duda Si cargo el hacha Y uso la habilidad de avanzar ¿Cómo chufar? Venga, arriba, crack Es que eres nivel 1 Tienes que pillar por todos lados Sí o sí ¿Habéis matado? Vale, 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 vale Cuidado que viene Horda, crack Venga, que te cubro un poquito Que estás pa' chope Mira cómo tiraron la próxima Te la tiraba Quieto, quieto Aquí vamos a pillar, eh También te lo digo No Mira, iba a ser la habilidad Para retirarme, tío Y no he podido Si es que se han bajado abajo El sentido del cooperativo No lo veis claro, ¿no? O sea, os tiráis abajo Si el enano Pues como no sobreviva el enano Menos mal que el enano es un crack ¡Enano! También te puedes dar prisa ya, eh Escucha, que ya si eso déjalo Ya si eso déjalo cuatro días, eh Pero bien intentado Llévate la poción por lo menos Cúrate y llévate la poción Ahí lo tienes enano Te lo has merecido Pues quédate aquí conmigo Dí que sí O sea, me he quedado yo arriba Para proteger al tío de fuego Y se me tiran pa' abajo Vale, bien En fin En fin Esta gente, macho Lo único que tiene pociones Es el guerrero este Olo, la que te acabas de dar, niño ¿Dónde estoy yo? Ni se me ve Ni se me ve, loco El enano El enano es el crack Hay que seguir al enano Los enanos En verdad Todos reparten Y todos aguantan, macho Ojo, ojo Que te enganchan, enano Le llevan el empalamito Los que te enganchan Te llevan a empalarte, tío Es una cosa Te llevan a su refugio Ahí a lo lejos Y de repente te empalan ¿Sabes? Y te dejan colgado del palo Mientras lo demás A forma de piñata Te casca Ya ves El tío de fuego ¿Dónde se ha ido? No hace más que correr El solo por ahí Estoy en mordo O es algo Cosa mía O no sé Eso hay que reventarlo Para poder coger Lo que hay adentro Se acabó Se acaba de pillar Está haciendo el agosto El chaval Madre mía El chaval La ratilla Bueno A ese no le rescatan Vamos Ni de suerte Bueno O con un poco de suerte Le rescatan El enano El enano se cubre bien Ya ves Va cubierto Va cubierto Va cubierto Recibe el gol Bueno Aguanta Aguanta Y le chupa Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y dejar de De apalizarle Al pobre Ah Yo estoy al lado Mira Yo estoy al lado Viene a rescatarnos Y ha dejado A su colega tirado A ver Que está bien Porque ahora ya Me refuerzo Y vamos para allá Pero el enano ¿Dónde está? Atrás El enano está allí Hay que ir a por él A por el enano Paga mi focus Ya ves Me revienta Tengo una atacada Vale Y ahora Mientras que hace focus A otro A darle duro Para librarme de él No está mal La magia Para hacer la huidita ¿Sabes? ¡Vamooos! Ahí te reviente Rata Mira la rata Que tiene cicatrices De La mega rata Loco La mega rata Vamos como todos Buscando pozis O algo de eso No sé si no se puede subir ¿No? Para casa Alguna poción Por alguna casa ¿Dónde está? Hay una ahí abajo Voy a ir corriendo Porque me he quedado atrás No me fío Un peloso Se ha movido Y me ha acojonado ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dado un vaído? ¿O qué? Una pocencia Nada, ¿no? Esto de que un tío Se vaya solo por ahí Al final nos pillan Nos cazan Y nos destrozan No sé que ha encontrado Pero le ha parecido Este lente Una pocilla ¿Eh? Anda que reparte ¿Eh? Ha dicho Una pa' mi Y la otra Y así eso ¿Qué es lo que se hace ahí? Ya pa' abajo Pues nada, chavales Vamos a saltar Venga Va, va, va Va Busca pólvora negra Y todos estos cohetes ¿No te valen como pólvora negra? ¿Será para incendiar todo esto? No entiendo Mira, mira Como lo sabía Digo, me ha parecido Escuchado algo raro Un tiraco Me lo cargo, niño Nada, buscar pólvora negra Yo prefiero ir con esta gente Tiene una horda Esto no va a venir muy bien Para la horda Hemos visto una poción Los dos Sí, pero me la llevo yo ¿Vale? ¿Cuál? Que soy muy de gorronear Pero esta vez me la llevo yo Pues nada Para adelante, para atrás Me los he cargado todos Vale, ahora hay que Coger tres barriles Y ponerlos aquí dentro Del tirón Va, va, va Bueno, del tirón Subes Lo coges Bajas Vale, está en el otro lado Ah, ya por Dios Suena a meteadora, eh No, no, no ¿La coges tú o la cojo yo? Venga Primer barril Hay que proteger también Uy, guay, bicho Un pojito se ha colado Pues si estuviese vivo Ya no lo está Venga, otro barrilete Falta el último Vamos, vamos Vale, ya tiene el último barril Al parecer Ojo La que me ha dado, ¿sabes? Ah, venía todo cargado el tío Que hay que mirar por todos los lados ¿Sabes? Dos hachazos normales Ahí he fallado, ¿sabes? Bueno, he quitado He quitado lo que viene a ser Todo el escudo Venga, que lo empujo con el escudo Tres Dos Uno Quita de medio, hombre Yo quiero ver cómo revienta Ah, me quiero ver cómo revienta Vamos, niño Vale, ya he visto cómo revienta Ahora No quiero ver cómo me revienta Vale, y ahora ¿A dónde hay que ir? Huye Pues huimos Pero ¿por dónde huimos? Es una cuestión La plaga de ratas, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Vale, así sí, ¿ves? A ver, con el veneno no podemos ir, ¿vale? Hay que aguantar un poco Venga, vamos, 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 vamos Uh, que me meto en el veneno Seré yo habilidoso ¿Dónde está el del veneno? Se lo habrán cargado ya Porque si no va a pillar como no es un mañana Es para el otro lado, crack No, pues luego es que es para el otro lado ¿A dónde es, chavales? ¿Ahí es para dónde es o no sabemos para dónde es? No sé si tengo muy claro Si saben para dónde es Subimos Pues subimos Si le cierro la puerta Te dará más en entrar, ¿no? Bueno, bueno Que seguido al Tolai del turno ¿Vamos todos con el Tolai? Vale, otra puerta, otra puerta Ya reviento yo la puerta, ¿sabes? Efectivamente, no sabemos dónde vamos Tendremos que ir por donde hemos venido Se supone, ¿no? A ver, a mí no me maréis Con tanto viajecito Vale, ya no encontré una poción Vale, vamos Y revivo a este primero Vaya por Dios Venga, arriba, crack No sé, no me ha quedado bien el tío de fuego ¿Se nota? Por aquí, por aquí, por aquí Vámonos Y habrá que huir por algún lado Adiós a lo que viene por ahí Vámonos, vámonos, vámonos Por mi casa, no hay otra ¿Por abajo o por arriba? Yo te sigo, crack Por arriba ¡Venga, hola! Ya me cae a mi todo el bolazo ¡Uuuh! ¿Qué regalas eso será? ¿Qué regalas eso será? ¿Se supone que hay que seguir por abajo o no? A ver, que tampoco quiero ir sola a lo loco ¿Qué regalas eso será? ¿Qué regalas lo que viene en oro? ¿Qué regalas eso será? Por aquí no es Bueno, por aquí no es Bueno, el tío va como los de Alicante Para adelante Nada Así que como los de Alicante Como los de Alicante Vale, vale, ahí al fondo ¿Qué falta? Venga, vale, vale, vale Estaba vacilándole en plan De que saco y te doy Que saco y te doy Imperio en llamas Acto 3 Vamos Aquí está esto Vamos Tú nice, tú nice Bueno, pues nada No ha sido una gran partida Porque mis compañeros Tampoco han hecho que lo sean La verdad Pero objetivo cumplido Que es llegar hasta el final Darle caña a la cosa Hemos recogido un tomo De los tres posibles Estatuillas, cosas y demás No tengo ni idea Así que Dacas gemelas Desbloqueado Dacas gemelas Eso debe ser a tope Bueno, vamos a ver Qué nos da Estamos A casi nivel 10 No va para la cosa Not bad Not bad Esto Me falta una cosa Que es Pasarlo rápido ¿Vale? Pasarlo rápido Me falta Bueno, nivel 3 No está mal Venga Caja fuerte De mercader Ahí lo tienes Este es un crack Ha dado aquí Por todos lados Vale Pues nada Vamos a abrir el cofre Abrimos el putrecillo Como siempre Vamos a ver Ahí está Collar Un arco largo De 69 Ya pone ilusión Moradito Ya tengo varias cosas Que pone de ilusión No sé si habrá Tipo Equipos Y cosas de esas Vale Bueno Pues de acuerdo Vale Ni más Bueno Vale Pues hasta aquí Vamos a dejarlo Vamos a dejar a este A este club Que no me ha convencido Del todo Y En el próximo Más Adiós Chao Chao Chao